Salud 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 Ecuador porque tú serás el tal del olor de la patria Ecuador tus cantos cantan y si no lloras son razón porque es la realidad su producción tus hijos se lo aprendan a la patria exaltar porque eres nuestro mal porque eres nuestro mal tus hijos cantan todo su trabajo su que son la voz del arte sabor y montón acción que la le dita a la patria exaltar porque eres nuestro mal porque eres nuestro nuestro mal no 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 no